¿Puedes observar que los específicos están migrando? ¿Migrando? ¿Están migrando, claro? Parece ser que no. Tienen un asentamiento oficial, por lo que parece ser nómada. Nos tendremos a seguirnos para ver cuál es su fin. Por lo regular, en el frente se encuentran seis personas y detrás dos que son los vigías. Claro. Luego se dividen para tener una posición diferente. Pero siempre debe haber dos vigías detrás. Claro. Claro, porque aún no hay un presente vigía. No me hago un punto. Están haciendo documental. Veremos qué facilidad de cultura tiene este ecosistema. Este ecosistema. ¡Perfecto! Muy bien, chupado. Muy bien. Nos está siguiendo desde hace unos momentos. Parece tener que era un pedazo de peón. Parece poder tener una reunión acercamiento. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Vamos a comprar. No veo que... No veo que... No veo que... Tengo un perro. Parece que aún se irán los sin voz. Gracias. Gracias.